buenas muchachos y muchachas muy buenas soy tony desde una imagen que descargados de los foros de supercell porque este es el sneak peek número 3 sneak peek número 3 dice nuevas cajas misteriosas nuevas cajas misteriosas como pueden ver esta de acá es la que tenemos usualmente no la podemos ver ahí que es una cajita pequeña que tiene una cadena como color gris no sé ahora podemos observar una nueva caja que hace referencia con una cadena como como más de plateada no sé como un tamaño más mediano incluso ahora nos implantan también una tercera caja un poco más grande y con una cadena dorada incluso con unos candados como podemos ver ahí los candados y dorados que nos pueden ofrecer muchachos que nos pueden ofrecer en estas cajas van a aparecer una cada día completamente gratis no sé si aún va a existir la opción de que vuelvan a aparecer pagando los tres diamantes no sé si alguna va a valer más que la otra no se sabe todavía muchachos lo que sí sabemos es que es el sneak peek número 3 el adelanto número 3 nuevas cajas misteriosas van a aparecer en nuestras granjas vecinas en nuestra granja y todo lo demás esperemos nuevos premios mejores regalos muchachos esperemos muchas cosas buenas de verdad espero que este vídeo les haya gustado tantísimo a mí y los espero mañana con el sneak peek número 4 muchachos que nos traerá esta actualización que viene que sigue lo veremos en el vídeo que viene muchachos no se olvide de suscribirse al canal y nos veríamos en el próximo vídeo muchachos hasta luego